¿Qué es la empresa común que está llevando toda la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el sector ferroviario como marco del proyecto Horizonte Europa que recibe financiación de la Comisión Europea? Entonces ERJU lo que pretende es aprovechar el enorme potencial que tiene la digitalización y la automatización de las nuevas tecnologías para minimizar los costes del sector ferroviario y aumentar su capacidad, flexibilidad y fiabilidad. La Comisión Europea me pidió que participara en el grupo de tres personas para redactar el informe en 2021. Yo formé parte del teléfono de expertos que redactó el informe de la Comisión Europea que lanzó el Pilar del Sistema ENERJU y luego posteriormente el año pasado, el año pasado es cuando recibí la nominación de la Asociación de Gestores de Infraestructura Europeos para su representación en el System Pilar Core Group. Soy uno de los ocho miembros del System Pilar Core Group y dentro de las responsabilidades que tengo dentro del System Pilar Core Group está la de guiar y monitorizar el trabajo que tienen los gestores de infraestructura, operadores ferroviarios y la industria en los grupos de trabajo en los que estamos definiendo la arquitectura futura, la operación armonizada y las especificaciones técnicas que ello conllevará. Luego también somos el punto de contacto para esta estandarización, punto de contacto con los organismos de estandarización, ya sean CENELEC y también con la Agencia Europea de Ferrocarril para todas aquellas especificaciones técnicas que irán dentro de las especificaciones técnicas de interoperabilidad. INECO participamos dentro de ERJU tanto en el Pilar de Innovación, que es donde estamos dentro de la membresía de ADIF, como vamos a participar en el grupo de despliegue de la mano de la Comisión Europea que se iniciará a finales de este año y lo que es más el enfoque de esta entrevista es que también participamos en el Pilar del Sistema. En el Pilar del Sistema es nuestra participación es independiente a la que tenemos en el Pilar de Innovación.